Yo diría que los teníamos por sí Yo diría que los teníamos por sí ¡Adiós! ¿Estás viendo? ¿NPC? ¿Estás viendo ¿Estás viendo? ¿Estás viendo... ¿Estás viendo... ¿Estás viendo el informaticismo? ¡¿Dios! ¡¿Dios! ¡¿Dios!! Y ya, pero ya empenar el record. No, 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 no. Premi il tasto per una volta a cara e attivare l'abilità di spada, seguito a una combo. L'abilità di spada è quello, per attivare l'abilità di spada distante, ma nel tasto consuma molti PR, ma aumenta la presenza di soltanto. Se attivi l'abilità di spada subito dopo quella del nemico, poi... Se attivi l'abilità di spada subito dopo quella del nemico, lo puoi destabilizzare per un breve lasso di tempo. Fa guardare più danni nel nemico di stabilizzato, serve attenti meglio su un movimento. Sì, vediamo l'ho fatto. 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 Vediamo l'ho fatto. Sì, 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 vediamo. 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 y el día del lanzamiento de sus palabras se quedaron bien más que claras. Kajaba quedó la capacidad de los jugadores de conectarse del mundo de Ainkrab entrambulándolos al su interno. En un gran discorso sobre el jugador dijo que si estuvieron muertos en el gioco habría recibido una squazia eléctrica al cerebro, y esto lo habría ucciso en el mundo real. Dice que existía un solo modo de liberar los jugadores intrapolados en el gioco y sobre los 100 pios del enorme castillo de Ainkrab los jugadores fueron cruzados en el actualidad de los jugadores las primeras semanas y los murieron. los jugadores fueron potretes a tratar el mundo como si fuera real, viste morir y lotaron a estar. Para el último plan de encrope yo uccisi Heldkrieff, el potente avatar de Aikyayaba. Solo los jugadores se quedan las. Pero algunas fueron demasiado tarde. Esta es un juego de terrain, esta no es más InCrope. Esta es una beta test. S.A.O., la verdad es que los realmente son mucho talento de los juegos, pero esos páginas de todo lo que se van a hacer. Voz tener el mundo en general de Amin Ground. ¿Qué pasa? Ritz-san es un gran gamer, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a ir. ¡Vamos a esperar! ¡Nos vamos a ir! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vamos, Vos! ¡Nos vamos a ir! ¡Vamos! Asuna Amai wa yo Mati-awase no barjo ni 行くまでに Mada 魅力的な場所が いっぱい あるんだから Tashka ni Iro'n no shopo nozoyte mi taku naru kama So de sho Jaan to ga man si na saai yo Lizbeth Sao de wa kajija to shite mi se wo kamae te ite Iwailu mood maker de jodan wo yu koto mo oi kodo Kaji ni kakelu omoi wa shinkeen de Sonna kanojo oretach wa shimlai shite iru Kori dake oki na machi desu to haugle chatta ra taihen desu yone Machinami ni meo uba waれて Mina san o mi uishina wa nai yu ni shi naito Shiri ka Sao de monster ni osso waれていた kanojo o tausketa no ga saio Sao de wa mizrashii beast tamer de Sれそっている fethari dora no pina wa kanojo no kakegai no na Kanojo to mo ni pina o sukuidashita kato ga kikkkake de Nakama to shite ima mo isho ni sago shite iru Come on guys ¡Muchas! ¡Muchas! FICA Fíjule Fá60 Fíjule Fíjule Fá está ¡Muyen Fíjule atom a mismo ¡Gracias! 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 ¡La verdad! ¡Gracias! ¡Iguro que la verdad es que el robot ha encontrado exponentially por este tipo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Bueno, eventualmente se da la historia No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.